Caminando por la orilla del mar Recuerdo yo tu voz Brilla en el silencio Y sintiendo el calor de tu voz Recuerdo lo que soy Lo que soy contigo Bailando, cantando Es la vida que vamos a tener Cuando estemos otra vez Y después de que la vida pasó Más vida comenzó Desaparecemos Y si volvemos a un nuevo amanecer Yo te encontraré No importa donde estemos Bailando, cantando Es la vida que vamos a tener Cuando estemos otra vez Bailando, cantando Es la vida que vamos a tener Cuando estemos otra vez Es la vida que soñé Tal como lo imaginé Desde el cielo hasta los pies Somos alma y somos piel Más vida que vamos a tener Gracias por ver el video